Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Un hombre salmantino se convirtió en el primer paciente con coronavirus que falleció en Guanajuato. El deceso fue reportado por el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, en las primeras horas de este lunes. Pero además hay un segundo deceso que podría estar asociado al coronavirus y que en las próximas horas tendrá que ser confirmado o descartado. Ambos pacientes fallecieron durante la tarde de ayer domingo en el Hospital Regional de Pemex de Salamanca, en donde eran atendidos por presentar síntomas de coronavirus. Se sabe que las víctimas forman parte de un viaje de un grupo de jubilados de Pemex que hicieron durante varios días a destinos como Chiapas, Veracruz y Cancún. Ellos regresaron al municipio de Salamanca aproximadamente hace 10 días. El día de hoy fuimos notificados por el Hospital Regional de Pemex en Salamanca del lamentable fallecimiento de dos personas con problemas respiratorios, de los cuales resultó uno de ellos positivo a la prueba de detección de COVID-19 y otro más en espera de su resultado. Se trata de dos hombres, uno de 64 y otro de 68 años de edad, ambos originarios del municipio de Salamanca. La llegada del COVID-19 a México y Guanajuato obligó al encierro para combatir el brote, pero para muchas personas, sobre todo para las mujeres, su hogar no es un lugar seguro. El confinamiento, de acuerdo a autoridades de salud, es la mejor forma para combatir y reducir el número de contagios por coronavirus, pero también aumenta el riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas. El número de reportes que se han registrado en el 911 durante la cuarentena en varios municipios de la entidad ha dejado en evidencia la realidad de mujeres que sufren violencia de género y que durante el encierro tienen que convivir con su agresor. Según el último reporte de la Secretaría del Migrante y en la Asia Internacional, aún son 38 los guanajuatenses varados en algún punto del mundo que no pudieron regresar ante la contingencia sanitaria. De esos 38, son 24 leoneses los que se encuentran en espera de tomar vuelo y regresar a sus casas. De este grupo en espera, hay 8 leoneses que se encuentran varados en Punta Cana de la República Dominicana. Quédate en casa y quédate pendiente de nuestros contenidos en zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.